Música Qué bonito es ver a mi gente, otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años, hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera, ya llegó el que andaba ausente Música Qué bonito es ver a mi gente, otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años, hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera, ya llegó el que andaba ausente Cuánto soñé con este día, esa casita donde vivía Y con los esfuerzos soñaba, otra vez la he vuelto a pisar No sabe más que se nos diga, los recuerdos no se van Música Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era un niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plebada Por las calles del ejido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos Que bonito se siente entrar al pueblo ¡Ja, ja, ja! ¡Mi borraza! Música Que bien se siente entrar al pueblo Muchachos, subanle al exterior Y para serme otra bien helada Que de repente agarro vieada De pronto se oye la carrilla Junto con las carcajadas Aquí la historia no se acaba Si por mí fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele en mi cueche Le vamos Ya empezó no hay que aflojarle Música Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompe una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vemos para seguir con la charla Y en cuanto tengamos cansa Mientras tanto le repito Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos Bueno, vámonos otra vez A hacer por la vida Ahí les encargo a mi gente Dios quiera nos deje regresar ¡Ánimo, raza! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!